¿Estás cansado de que los supervivientes te rusheen y que después al final del juego te digan simplemente aplica más presión? No es tan difícil. Aquí te tengo una build de verdad para meter presión. Tienes dolor resonante y pop, porque si no llevas eso literalmente te van a rushear independiente de lo que hagas. Pero aquí está lo importante. Toma una decisión y amigos hasta el fin. Lo que vas a hacer es que cuando tú cuelgues a un superviviente, si no es la obsesión, va a hacer que la obsesión grite y quede expuesto. Entonces no va a querer ir a salvar, porque obviamente está expuesto. ¿Pero qué pasa? Vamos a llevar toma una decisión, lo que va a hacer que la persona que sí vaya a rescatar esté expuesto. Entonces le vas a meter presión a tres personas de las cuatro. Obviamente todo esto combinado con registro de campo. Para que se inicie a anochecer apenas empecemos. No, no pusieron ofrenda. No, no pusieron ofrenda. No, no pusieron ofrenda. Bueno, tíos. Buongiorno. Muy tarde. Muy tarde. No. No. Buongiorno. 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 No, van a bloquear, van a hacer algo, ¿no? Entonces mueren Muy bien Ande al puto suelo O sea, ¿qué más presión puedo hacer? ¿Qué alguien me explica? Porque aparentemente no sé Oh, wow Rango 1 Igual de todos somos más malos por la chucha Pero el puto suelo más malo posible No, 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 no No, si, yo estoy esperando mi poder nomás Y se cago encima ¿Qué? ¿Cómo chucha sabes si esta buena se escucha? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Para qué se curan? ¿A qué se curarían? Simplemente lo hacen Adiós Y así de simple O sea, con todo y esto No sé Como que siento que debería estar haciendo Más Pero no puedo